Lo decíamos en los titulares, la movilización de ayer en Rosario particularmente tuvo características muy puntuales, como una de ellas, la masividad. Muchísima gente, tal vez algunas organizaciones la esperaban, en otras causó sorpresa. Mucha participación, sobre todo de la juventud. Estamos con Nora Giacometo, una militante por los derechos y defensora de lo que han sido todos los derechos de la mujer y en el tema de violencia también durante muchos años trabajando. Nora, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flor? Buen mediodía. Bueno, sorprendida por la cantidad de gente, en parte. Sí, sí, sí. Y vos hace rato que participabas en la organización, militancia. Sí, 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 sorprendida. De todas maneras, ya notábamos cuando armábamos las reuniones y cuando se empezó a debatir todo el tema de la organización, cómo hacerlo, notábamos que la cantidad de mujeres que participaban de las asambleas era grande, eran 200, 300 personas en algunos momentos. Una cosa es la gente que milita, trabaja, ayuda, porque uno les reconoce el trabajo además de ayuda y asistencia a mujeres víctimas, mujeres que necesitan. Y otra es un montón de otra gente que participó sin haber estado antes, tal vez en asambleas, digo, o que ha ido a estas reuniones y tampoco había participado antes. Sí, yo creo que la presencia del colectivo de las mujeres a lo largo de estos dos últimos años, vamos para tres, porque eso eclosionó mucho con el tema del ni una menos. Ahí es donde la gente salió masivamente, donde las mujeres salimos masivamente. Entonces me parece que la presencia nuestra en casi todas las fechas que son importantes y son conmemorativas de algunas situaciones que hemos atravesado a lo largo de la historia de las mujeres, fue lo que motivó que en este momento la sociedad y otras mujeres que a lo mejor no se sentían partícipes del movimiento feminista, a lo mejor no sentían que la representación era también para ellas. Me parece que por ese lado también viene esta masividad de gente, porque ayer fue tremendo, emocionante. Íbamos caminando y desde los balcones... Si queremos repetir alguna de las imágenes en las notas... A mí me quedó grabada una nena, yo creo que tendría seis o siete años, estaba con el papá en el balcón, todo enrejado. La nena estaba subida a una mesa en el balcón por la calle Corrientes, antes de llegar a 3 de febrero. ¿Vos no sabés lo que saltaba y gritaba esa nena? Era una cosa... Eso, la verdad que a mí me emocionó. Eso es porque se habla en el hogar. Sí, exactamente. Que digo, uno ahí ve la cosecha de la militancia, de hablar, de pedir, y que después se habla en los hogares. Es que eso es lo más importante. Y que se sepa desde chiquito que uno tiene derechos, que nadie te puede poner una mano encima, ni muchas otras cosas. Exacto. Hay una discusión todavía sobre el tema de la cantidad de casos de violencia o de femicidios, porque hay algunos que dicen, bueno, ahora las mujeres denuncian más. Sin embargo, en lo que hace a las cifras concretas o números fríos, la cantidad de femicidios ha aumentado. Mucho y mucho. Y los casos de violencia, y violencia cruentos, digo, allí una de las mujeres que participaba decía, yo soy la bruja que quemaste y sobrevivió. Es lasaña. Lo que está presente ahora es más lasaña. ¿Pero por qué? Porque yo pienso que esto también es una lucha que nosotros tenemos que dar contra el patriarcado. Entonces hay muchos hombres, muchos machistas que están como enojados por el hecho de que nosotros salimos a la calle y le planteamos que queremos una sociedad de iguales. Entonces, por ese lado es que justamente la hazaña está presente. Ahora, yo ayer leía una nota, una nota de Ada Rico que dio a un medio, donde Ada planteaba, que es la presidenta de la Casa del Encuentro, donde Ada planteaba que en estos 10 últimos años, y este último año donde la cifra aumentó, la cifra del 2017 es similar a el 2013, es un fracaso de las políticas públicas que el Estado tiene como herramientas para evitar. Hay que apuntar en el tema de la prevención a algún otro lugar donde no se está llegando, porque además es un delito muy complejo, que pasa entre cuatro paredes, que en más del 90% de los casos la víctima de agresión o femicidio es agredida por familiar, expareja, marido, conocido, no un desconocido. No, 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 que se da en el ámbito, o sea, se da con exparejas o con parejas y se da en el ámbito del hogar. El lugar más peligroso para la mujer es el hogar. Tremendo. Es tremendo, es tremendo, pero es el hogar porque, bueno, ella no tiene opciones de salir de ahí. Como tampoco tiene opciones de salir de ahí, una mujer, por eso yo apunto a las políticas públicas, a los programas sociales que tiene que haber para acompañar a la mujer en el recorrido. Por eso muchísimas mujeres por ahí, sí, se animan, hacen una primer denuncia, pero después cuando se la llama desde la fiscalía para que la ratifique, da marcha atrás porque sintió el abandono del Estado, sintió que nadie la acompañaba, y lo más importante es la falta de un empoderamiento económico de esa mujer para poder sostenerse. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con la mujer que depende económicamente de su pareja, de su marido, ex marido y demás? Para una mujer que depende económicamente de su pareja o de su expareja es muy complicado continuar. ¿Eso hace que a veces no esté la denuncia? Sí, sí, sí. Eso hace que justamente se niegue a denunciar porque justamente está atada económicamente a la pareja. Nora, uno entiende que la responsabilidad mayor pasa por el Estado en cuanto a las políticas, porque además hablamos de delitos que hacen a la seguridad pública. Ahora también a veces uno piensa, bueno, y el compromiso de los familiares, amigos o vecinos, también a la hora de acompañar o ayudar, y si la víctima no puede, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Si la víctima no puede, no se denuncia a denunciar. ¿Qué puede hacer un familiar, un amigo? Yo ayer hablaba con algunas chicas en la zona norte y lo que le planteaba yo era lo más importante es que alguien la escuche, que alguien sepa que ella está en peligro. Y a partir de ahí hay que ir acompañándola despacio porque es una decisión muy difícil la que se tiene que tomar, en todo sentido. Nos pasa, a nosotras desde la organización nos pasa mucho con las compañeras que por ahí tienen sus parejas con algunos problemas con la ley, digámoslo así, y entonces este tipo que es un violento, que porta armas, que tiene antecedentes penales, no solo la mete dentro a ella, sino que también a todo el resto de su familia. La familia tiene miedo, entra en terror y entonces esa mujer se siente sola porque la familia por miedo tampoco puede ayudarla, tampoco puede estar acompañándola. O sea, es tan difícil, no es que hay un manual para saber cómo actuar ante cada situación de violencia, es muy difícil porque somos personas totalmente distintas, pertenecemos a ámbitos distintos y entonces eso hace que justamente esto sea una problemática de la sociedad. Sí, sí, claramente. El otro de los puntos, y no quiero dejar de preguntarte porque se vio atravesado ayer, hubo marchas multitudinarias en todo el mundo. En España a 5 millones de personas, uno se impresiona cuando ve esas cosas, más allá de la problemática puntual de España es muy compleja. Pero acá, puntualmente y en todas las ciudades, el reclamo también fundamental pasó por el pedido de que se reglamente una ley de aborto seguro, legal y gratuito. Sí, la estamos necesitando por una cuestión de justicia social. La discusión es aborto sí o aborto no, o aborto legal o muertes por abortos clandestinos. Y la discusión es muerte por abortos clandestinos. Para mí, para mí, es muerte por abortos clandestinos, porque la que consigue el dinero para hacérselo, se lo hace. O sea, no seamos tan hipócritas, no neguemos una realidad que está todos los días, o sea, no lo neguemos eso. Me parece que como sociedad lo importante es que esto se debata. Y lo importante es como sociedad que también reconozcamos que los abortos están, que se dan, y que, por ejemplo, el que más lo sufre es la persona que no cuenta con el dinero necesario para llevarlo adelante. Ese es el principal problema. Los postergados del Estado. Los postergados del Estado que siguen siendo mujeres, y las mujeres en los barrios, en los lugares más vulnerables, mujeres con dos o tres hijos que no los pueden mantener a esos dos o tres hijos, y que quedan embarazadas. Y después tenés que escuchar a otras mujeres que se vuelven enjuezas de esas mujeres que por situaciones complicadísimas las atraviesan, y nosotros no las podemos, no llegamos a estar en esa situación. Entonces yo a veces le pido a otras mujeres que no sean tan tremendas con la otra, porque es muy difícil estar en la situación de la otra mujer. Ninguno de nosotros sabe por qué se atraviesan. No, y además seguramente ninguna mujer quiere o pasa por una situación de aborto como si te sentaras a la mesa a almorzar. Digo, son situaciones complejas y hay que pasarlas. Exacto. Y hay algunas cifras interesantes. En el mundo avanzado, donde está aprobado el aborto legal, gratuito, no han crecido los casos de aborto. Pero es que no van a crecer. O sea, llegado el caso que no se tenga... No, porque son argumentos que se usan. Bueno, pero son argumentos muy... Y en donde habría que alejar la discusión de la cuestión religiosa, donde hay posiciones irreductibles. Digo, porque me parece que hay que apuntar la discusión a una realidad. La realidad hoy en nuestro país es esta. Como no está reglamentado para todos los casos, la mujer pobre, postergada, que no tiene dinero para llamar a cualquier sanatorio, que se llama, ¿cuándo? Mañana, pasado, listo, ¿cuánto es? Y se acabó. No, lo que pasa es que también te salen con que no, pero si van al centro de salud, tienen los anticonceptivos, que los tienen a disposición. Ese es el otro punto que falta. Más política en cuanto a lo que es el control de la natalidad. Bueno, pero que, a ver, si nosotros entendemos cuál es la consigna de la campaña del aborto, pasa primero por la prevención. Claro. Por eso habla de, justamente, la educación sexual. Anticonceptivos para no abortar. Educación sexual, anticonceptivos para no abortar, y después, recién como el último recurso, el aborto. Pero nosotros notamos que hay un problema grave respecto de la promoción de derechos a las mujeres en los lugares vulnerables. A nosotros nos pasa algo que yo critico siempre, que puedo, es que los trabajadores sociales o los médicos que están en los centros de salud, hay algunos centros de salud donde salen a comunicarse con el barrio. Yo te estoy hablando de bolsones de pobreza muy grandes, estamos hablando de la Flores Sur, del barrio Compte, estoy hablando de Ludueña, estoy hablando de lugares complicados. ¿Dónde los trabajadores? Ni el trabajador social sale a contactarse con la gente del barrio, ni el médico sale. Yo entiendo que puede haber, de alguna manera, un poco de miedo, porque son lugares complicados, donde el narcotráfico tiene un pie ahí, qué sé yo. Pero me parece que falta eso. Indudablemente. Falta eso. Falta eso. Falta la llegada. La llegada, que es el primer nivel del Estado. Claro. El municipio. El responsable mayor, como decimos siempre. Sí. Nora, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por escucharme siempre. Gracias.